Ahí es que yo caigo en cuenta de que el tipo es el mismo de la otra vez. Ok, déjenme explicarles algo. Esta es la parte 2 del video anterior del millonario que me amenaza por expulsarme de Perú. Si quieres entender más este video, por favor dirígete al video anterior y pues ve lo completo y luego vuelves a este. Si ya habías visto el primer video, pues normal, continúa viéndolo. Simplemente hago esta pequeña advertencia. En este preciso momento, y por eso es que estoy haciendo este video. Porque estoy cayendo en cuenta de que este tipo, cuando me dice que es minero, yo como que, empresario, minero, rupa, forbes, me sonaba la historia ya. Dije, este no es este tipo, que yo pensaba que ya eso era historia antigua, brother. Pero bueno, soy empresario minero, hago lo que deseo. Suena como una canción, soy empresario minero y hago lo que deseo. No, bueno, soy empresario minero, hago lo que deseo. Y pongo en su lugar a aprovechados, malparidos, como vos. Bueno, de hecho yo sí soy un malparido porque a mí no me parieron, a mí me hicieron cesárea y por eso yo mismo le he hecho broma a mi mamá, mamá. Yo soy un malparido porque tú nunca me pudiste parir. Yo fui una cesárea. Pero a ver, es en esencia una jodedera porque yo soy muy jodedor. Para que se haga una idea de lo jodedor que puedo llegar a ser, voy a subir aquí este video que está en Instagram. Que por cierto, síganme en Instagram. Pero este video refleja fielmente lo jodedor que yo puedo llegar a ser. La verdad, no sé cómo iré en eso porque... No hay nada más rico que hacer pupusito pojito. No hay nada más rico que hacer pupusito blandito. Porque cuando sale duro, se lo juro que me duele. Pero bueno, él no lo está diciendo en ese sentido. Él lo está diciendo en serio. Y de verdad, pues, a mí me resbala lo que tú puedas decir de mí. Pero en serio, me parece que tiene bastantes problemas mentales. Y bueno, entonces viene y me pone, aprovechados, malparidos como vos, simple. Y pone su nombre, que no voy a comentar porque no quiero. Y creo que no, o sea, para que no tenga... Ay, comentaste mi nombre, soy mi permiso. No, no, quiero evitarme ese tipo de problema. Ahora sí, él mismo salta a la lube y empieza... Ay, yo fui, yo fui. Y ese es su problema. Ya él se está haciendo público, él mismo. Pero yo no lo estoy haciendo. Entonces le digo, ¿de qué es tu empresa? Pero en son de broma, ¿ok? En son de broma se lo digo porque lo estoy trolleando. Y le digo, ¿de qué es tu empresa? Cuando tenga mis metas cumplidas, quizás contrates tus servicios. Le pongo. Y le pongo un XD. Aunque con un dueño, entre comillas, le pongo la palabra dueño. Que hable como tú. Creo que cualquier negocio se vendría abajo. Usas términos como escoria, lacra, parásito, muerto de hambre. Y ahí esta vez sí me río yo. Ja, ja, ja. De verdad que el liderazgo en ti te brota por las venas. XD nuevamente. Y por si acaso, porque veo que el tipo es un poquito falto de cerebro, le digo, lo del liderazgo fue sarcasmo. Por si no lo notaste, le pongo, ¿no? Y entonces él viene y se ofende, se ofende y me pone miserable, mantenido. ¡Mantenido, Dios! ¡Mantenido! Me dice a mí mantenido. No. Aide me dice mantenido. Ah, se no sabe lo que tú vas a hacer. Ni siquiera tiene idea de... Pero bueno, me dice mantenido. Mantenido por ti mismo. Pero eso no es un mantenido. O sea, me mantengo yo mismo. No, pero no es un mantenido por ti mismo. Entonces viene y me dice mantenido. Beneco tenías que ser. ¿No se supone que tú ibas a hacer un condominio entero para los benecos? ¿No se supone que tú has ayudado a miles de mi gente que son benecos que yo no digo? Que sea mi gente. Por ser venezolano no es mi gente. Porque hay venezolanos buenos y hay venezolanos malos. Y hay venezolanos buenos que no son mi gente porque yo no los conozco. Punto. Mi gente es la gente que yo conozco, la gente que yo aprecio, la gente que yo quiero, la gente que yo trato. Esa es mi gente. Ahora, si tú me dices, tus compatriotas es otra cosa. Pero no es mi gente porque no es mía. Yo no lo conozco. Acatando nuevamente eso para que quede bien clarito. Me pone beneco tenías que ser. Y le pongo, ni me conoces y me llamas mantenido. XD le pongo, ¿no? Dios mío, ayúdalo señor. Dale un cerebro a este sujeto liberado de su ignorancia. Y sobre todo, de su arrogancia. Eso es lo que yo le coloco. Miren sus palabras y miren las mías. Miren la diferencia de vocabulario entre lo que él escribe y lo que yo le pueda contestar. Y después, como para picar un poco, le pongo, señor beneco, para usted. ¿Ok? Lo hago, obviamente, para que se moleste. Porque, en serio, ya no me lo estoy tomando en serio, pero para nada. Para mí es un chiste este señor. Y entonces, bueno, me pone, jajaja, salud. Voy a seguir gastando lo que ni en cien vidas harás. Salud por ello. Supongo que tiene su tremendo trago ahí, súper costoso, de 500 mil dólares en su mano. Salud, me lo imagino, me lo imagino. Me lo imagino con ron blanco y un vasito de plástico. Bueno. Entonces viene y me dice, salud por ello. Y no metas al señor en tus mediocridades. Hermano, no lo estoy metiendo en mis mediocridades. Le estoy pidiendo por ti, para que te ayude a ti. Ni siquiera estoy pidiendo por mí, brother. O sea, es que este tipo ni siquiera tiene capacidad de comprensión lectora. Te iba a apoyar, todavía dice. Qué descarado. El primer mensaje que me manda es mierda. O sea, eres un veneco de mierda, ¿verdad? Disculpa, oye, déjala YouTube, no me censure esto. Y ahora viene y me dice que me iba a apoyar. ¿Qué me vas a estar apoyando? Tú, por favor. ¿En serio fuiste el espermatozoide más rápido? O te caíste de bebé y te hayas malogrado después que te caíste. Este tipo. Pero bueno, él dice. Te iba a apoyar en mis empresas. Pero no lo vales. Enano mental. Ay, amigo. En serio que yo desde un principio te dije que yo no quería tu apoyo. En primer lugar. Así tengas todo el dinero del mundo. Yo vengo y todavía le doy así como para que él crea que tiene plata. Imagínense un hipotético caso de que el tipo tenga plata. Yo le escribo. Oye, amigo. Quizás tienes dinero. Y eso cualquiera lo puede conseguir con esfuerzo y dedicación. Y lo digo en serio, ¿eh? Cualquiera puede conseguir dinero con esfuerzo y dedicación. Cualquiera. Con esfuerzo y dedicación. Pero yo tengo algo que por lo visto tú nunca vas a tener. Educación. Humildad. Y sobre todo felicidad. Una hermosa familia con la cual comparto todos mis días. Una esposa con la cual comparto mi cuerpo y mi alma. Tú no. Tú solo tienes dinero. Dinero y más dinero. Me das un poco de lástima. Amigo. Eso es lo que yo le contesté. Y se lo dije muy serio. Se lo dije muy serio. Y luego vengo y digo. No, amigo. Ni me hace falta que un soberbio como tú se quiera asociar conmigo. Así le puse. Porque él dijo que me quería apoyar. Y tú así. Y entonces, él para finalizar. Para dejarlo así. Porque en serio no le pienso contestar más. Y viene y me dice. Familia. Ja, ja, ja. Justo por ello es de que estoy promoviendo esta ley. Ya que ustedes no saben lo que es el respeto. Por mis hijas. Es que hago esto. Ahora resulta que tiene hijas. No lo sabía. En ningún momento lo dijo. Porque ustedes asesinan. ¿En qué momento yo asesino a la gente? Se está refiriendo a Alexo, a Ide, a Valentina, a Armando, a Luzana y a todo mi entorno. Esos son ustedes para mí. Cuando a mí me dicen, los tuyos es mi gente, mi familia, mis amigos, cercanos. No los malandrines que están por ahí. Porque si es por eso, hay peruanos buenos y hay peruanos malandros. Y el peruano bueno no tiene nada que ver con el peruano malandro. ¿Sí o no? O no hay peruano malandro. Eso no me lo pueden negar. Para mí hay dos tipos de gente. La buena y la mala. La buena no tiene nada que ver con la mala. Así sean familias. No tienen nada que ver con la mala. Son dos cosas muy distintas. Y bueno, y dice, ustedes asesinan y roguan. Y no sé si eres alguien bueno. Pero lo que sí me queda claro, según él, es de que solo eres un pobre, trozudo, insignificante. Un beneco que jamás será nada. Dios mío. ¿Qué tipo de imbécil en la vida, señor? Señor, ¿en serio? ¿Qué necesidades hay de que un millonario que aparece en Forbes y tiene empresas, minas y tiene una asistente venezolana y un condominio para venezolanos y todo el chiste que me dicen, luego viene y dice todo esto? En un mes de diferencia. Todavía sí, sí. O sea, no cabe. No cabe en la cabeza. No cabe en la cabeza. Que hace un mes pretenda ser socio mío y ahora diga que soy un tozudo, insignificante, beneco, que jamás será nada. Se supone que si tú quieres hacer una sociedad con alguien es porque viste que era capaz de hacer algo. Y ahora, como esa persona rechaza tu solicitud, es un imbécil que no sabe hacer nada. Pero bueno, amigo, con tu idiotez acabo de crear un video que va a estar monetizado en YouTube. En serio, yo no quería que esto sucediera, pero bueno, al darme cuenta que era la misma persona, dije, wow, esto es interesante y pues sería chévere colocarlo en el canal para que vean que en el mundo hay muchas personas de diferentes maneras, muchas diferentes personalidades, gente curiosa, gente un poco tocada del cerebro, gente que no acepta que otra persona no quiera hacer sociedad con ellos, en dado caso, y digo y reitero que te lo juro que yo no creo, no creo que este tipo sea millonario. Pero bueno, supuestamente, en dado caso de que sea millonario, igual yo no quisiera estar con un bipolar de este estilo. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que te hayas quedado hasta el final, porque de verdad es una locura este video. Si te has quedado al final, por favor, déjame en los comentarios y dime cuál fue la parte que más te hizo volar la cabeza o si te parece que el tipo en verdad es una persona cuerda o no sé, ¿qué opinas tú del caso? yo la verdad es que ando como el meme, así que... ¿sabes? ¿en serio este tipo de persona existe? De paso que la foto de perfil que tiene es bastante desagradable visualmente y la que tenía anterior era peor, o sea, era una vaina... y la veo con la cáncer del marcianito. Chao. Y espero que no digas ay, Alex se está burlando. No, hermano, pero es que mira, esto es una burla, él mismo se burló del mismo. En serio. Chao. Marcianito, como usted. Soy un marcianito que va por el mundo encontrando un nuevo lugar. En mi navecita dando vueltecitas voy pa' Machu Picchu aterrizar.